Oye, este es Mabel 21 Flow Pégate pa' atrás, lento, suavecito, tú vas a disfrutar Y pégate pa' atrás, lento, suavecito, a ti te va a gustar Pégate pa' atrás, lento, suavecito, a ti te va a gustar Pégate pa' atrás, lento, suavecito, a ti te va a gustar Te comienzas a motivar, me empiezas a bellaquear Yo empiezo a reempujar, es que mamacita te quiero toquetear Te comienzas a motivar, me empiezas a bellaquear Yo empiezo a reempujar, es que mamacita te quiero toquetear Pégate pa' atrás, lento, suavecito, tú vas a disfrutar Y pégate pa' atrás, lento, suavecito, a ti te va a gustar Pégate pa' atrás Pégate pa' atrás A partir de las 12 vas a sentir la descarga Tú lo vas a ver como tu cuerpo se ablanda Lentamente los vas a sentir en la espalda Así que estate lista cuando el Rocky ataca Le rompa la piñata cada que ella desbarata Tú sabes que ella le encanta cuando el Mabe Flow le canta La pongo de perrito, le doy duro de ladito Si se pone rosadito te juro que no me quito Yo le doy bam, bam, y ella me pide más Yo le doy bam, bam, hasta abajo mamá Yo le doy bam, bam, y ella me pide más Tú sabes que este flow nadie lo igualará Pégate pa' atrás Lento, suavecito, tú vas a disfrutar Y pégate pa' atrás Lento, suavecito, a ti te va a gustar Pégate pa' atrás